El Cine de las Dictaduras Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Argentino hasta la muerte, película argentina de 1971 dirigida por Fernando Ayala y escrita por Félix Luna, teniendo como marco el desarrollo de la guerra de la tripe alianza, el conflicto más sangriento en la historia de Sudamérica. Aborda la historia desde un punto de vista argentino, protagonizada por Roberto Rimoldi Fraga y Telma Viral. El título del film evoca un conocido poema titulado Trova, del poeta porteño Carlos Vidoy Hispano, que dice He nacido en Buenos Aires, que me importan los desaires, con que me trata la suerte, argentino hasta la muerte, he nacido en Buenos Aires. El film se produjo poco antes de que asumiera la presidencia el general Alejandro Agustín Lanuce, durante el periodo conocido como la Revolución Argentina, dictadura cívico-militar de corte antiperonista, que derrocó al presidente Arturo Higía mediante un golpe de estado en 1966, y que se extendió hasta 1973. La película se estrenó un año después del éxito comercial de El Santo de la Espada, en 1970. Retrato aprobado por el régimen militar sobre la vida del general San Martín. Asimismo, el director Ayala estrenaría un año después, Argentino hasta la muerte, una apología liberal de la destrucción del Paraguay del siglo XIX. Estas películas buscaban la afirmación nacional con el consentimiento del gobierno, buscaban una visión revisionista de la historia nacional, en consonancia con el relato oficial de la identidad nacional. Con todo ello, la película fue un éxito, y ganó el cóndor de plata al mejor director en 1972, por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. La película comienza en 1864. Un estudiante de medicina, Gervasio Encina, quien no comparte el sentimiento pro-guerra de sus amigos, se enlista para ir a la lucha de todas formas, luego de que Paraguay invade la provincia argentina de Corrientes, en la región mesopotámica. Ante la negativa del presidente Mitre de darle permiso a las tropas del mariscal López, para atravesar el territorio, con la finalidad de usar un atajo para atacar a Brasil, que les había declarado la guerra, por cuestiones territoriales y económicas. Estallando así, la guerra de la triple alianza. Luego de sortear algunos encuentros bélicos, el ejército argentino logra llegar a la tierra del Paraguay. Estando allí, Gervasio, quien oficia como médico de campaña, se enamora de Ofelia Pastoriza, una muchacha paraguaya comprometida con un embajador del Reino Unido, el varón de Gret, quien es traficante de armas para el bando aliado, y además, protector de su familia, que incluye a su hermano Ramón Pastoriza, que obra como espía en favor de las fuerzas paraguayas. Para complicar la situación, el estudiante devenido en militar recibe la visita de su novia Elvira, una fina y acaudalada dama porteña, mientras la guerra continúa imparable, teniendo de sangre, muerte y peste a los castigados paraguayos y combatientes. Eventualmente, el marescal Solano López, presidente de Paraguay, y el presidente de Argentina, brigadier general Bartolomé Mitre, se reúnen para parlamentar e intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, y a pesar de la buena disposición de ambos, la guerra continúa, debido a que los otros aliados, Uruguay y Brasil, no consienten que Argentina firme una paz por su cuenta. También, el varón descubre el amorío entre Gervasio y Ofelia, por lo que le exige una satisfacción, donde se baten a duelo, y el varón muere. Ofelia, sintiéndose culpable, es confrontada por su hermano, quien se escondía en la hacienda, para luego ser detectado por las tropas argentinas, y acribillado por estas cuando intentaba escapar, para mayor dolor de Ofelia, quien es puesta bajo arresto por ocultar al enemigo. Al reanudarse las hostilidades, el alto mando aliado emprende la marcha al fuerte paraguayo de Curupaití. En las acciones previas, el mejor amigo de Gervasio muere en acción, por lo que decide acoplarse al esfuerzo bélico, pues hasta entonces, había fungido únicamente como médico militar, no sin antes despedirse de Ofelia, reafirmándose el amor que sienten el uno por el otro. En la batalla de Curupaití, el ejército argentino carga valientemente contra el fuerte paraguayo, bajo una constante lluvia de cañones. A pesar de las numerosas bajas, los argentinos siguen atacando, hasta entablar el combate cuerpo a cuerpo. Finalmente, Gervasio toma el estandarte argentino y arenga el ataque, aunque es alcanzado por el fuego enemigo, y cae en el campo de batalla. Posteriormente, se le da un funeral con honores, por parte de sus camaradas, donde se le escucha gritando, con orgullo, los versos de Carlos Guido y Hispano, argentino, argentino hasta la muerte. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad, es que la película se toma bastantes libertades respecto a los acontecimientos reales, narrándolos desde una perspectiva argentina. Si bien, es fiel a la historia general, sus personajes protagónicos son ficticios. Para empezar, tenemos el contexto en que se desenvuelve la trama. La Guerra de la Triple Alianza, también conocida como la Guerra del Paraguay o Guerra Guasú. Fue un conflicto sudamericano que duró desde 1864 hasta 1870, época en que las fronteras de las jóvenes naciones sudamericanas estaban pobremente definidas y las reclamaciones territoriales se contradecían. Esta guerra se libró entre Paraguay contra la Triple Alianza de Argentina, el Imperio del Brasil y Uruguay. El conflicto se desencadenó a fines de 1864, cuando el mariscal Francisco Solano López, presidente dictatorial de Paraguay, decidió acudir en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco de Uruguay, en guerra civil contra el Partido Colorado, apoyado este último militarmente por el Brasil, bajo el reinado de Pedro II. López advirtió a los gobiernos de Brasil y Argentina, que consideraría cualquier agresión al Uruguay como atentatorio del equilibrio de los estados de La Plata. Pero tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo en octubre de 1864. El 12 de noviembre, en represalia, el gobierno paraguayo se apoderó de un buque mercante en Mato Grosso, dando inicio a la guerra. La primera etapa consistió en la invasión de Mato Grosso en diciembre de 1864, durante la cual, fuerzas paraguayas ocuparon y saquearon gran parte de esta provincia. Sin haber recibido todavía ayuda externa y atocado por los brasileños, el gobierno uruguayo se vio obligado a rendirse. Solano López solicitó autorización al presidente argentino Bartolomé Mitre, para atravesar el territorio argentino rumbo al Uruguay, con sus tropas, paraguayas, lo cual fue rechazado, ya que la Argentina era oficialmente neutral, aunque simpatizaba con el partido colorado de Uruguay. En respuesta, tropas paraguayas ocuparon la ciudad argentina de Corrientes, en abril de 1865, forzando a la Argentina a entrar en la guerra, aliada con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo-colorado. Fuera de Buenos Aires y Rosario, la entrada argentina en el conflicto fue impopular, a diferencia de lo que se ve en la película, hasta el punto de que gran parte de las tropas enviadas lo fueron forzadamente. Esto se debe a que Mitre, de talante liberal moderado, quería aprovechar el conflicto para centralizar la autoridad de Buenos Aires con respecto a movimientos federalistas y lograr la unidad política nacional, llegando a aplicar la censura y manipular a la prensa, por lo que al inicio del conflicto, fue nombrado jefe de las fuerzas aliadas. Debido a su prioridad numérica, consideró que el conflicto sería rápido y fácil, llegando a exclamar, en 24 horas a los cuarteles, en 15 días a Corrientes, en 3 meses en Asunción. Aunque al principio la guerra parecía ir bien a los aliados, ésta se tornaría en una intensa guerra de desgaste. Una serie de derrotas obligaron a los paraguayos a retirarse a su país, que los aliados invadieron en 1866. Durante los dos años siguientes, la campaña consistió exclusivamente en una lucha de posiciones en el extremo sur del país. Se dieron encuentros como la batalla de Tuyutí, considerada la batalla más sangrienta de la historia de América del Sur, donde López pretendía asestar un golpe decisivo a los aliados, por lo que reunió el mayor número de hombres posibles. Pero el resultado de la batalla fue una victoria aliada, y donde lo mejor del ejército paraguayo fue destruido, que además sufrió la pérdida de su flota en la batalla de Riachuelo. Esta batalla es particularmente importante para Brasil, siendo apodada la batalla de los patronos, ya que lucharon en ella los patronos del ejército de infantería, caballería y artillería, marcando el día de la infantería del ejército de Brasil. Poco después, Mitre se entrevistó con López, tal y como muestra el film, que le propuso un acuerdo honorable que permitiera terminar la guerra. Pero Mitre había quedado obligado con el Brasil por el tratado secreto de la Triple Alianza, donde los aliados se comprometían a no firmar la paz por su cuenta, por lo que no pudo aceptar nada, en lugar del aparente brindis y concilio que se ve en la película. Posteriormente, se dio la batalla de Curupaití, que fue un encuentro clave en la guerra, en que las fuerzas conjuntas de los ejércitos brasileño, argentino y uruguayo, bajo el mando de Mitre, atacó a las trincheras fortificadas paraguayas en el forte de Curupaití. Los paraguayos, liderados por el general José E. Díaz, contaban con 5.000 hombres y 49 cañones. La armada brasileña dio apoyo a los 20.000 saltantes, pero los barcos debieron mantenerse a cierta distancia de los cañones, lo que provocó la falta de precisión, que fue crucial en el resultado de la batalla terrestre. Los paraguayos también lograron engañar a sus enemigos, pues una trinchera atrajo la mayor parte del fuego brasileño, pero las tropas paraguayas estaban ubicadas en otra parte. Alrededor del 20% de las casi 20.000 tropas aliadas brasileñas y argentinas involucradas en el ataque se perdieron. Paraguay perdió a menos de 100 hombres, logrando un sorprendente triunfo. El fracaso total resultó en el cambio de mano aliado. El mayor éxito de Paraguay en la guerra finalmente desastrosa fue limitado, porque su líder Solano López no contraatacó a los aliados derrotados, y ni siquiera un general tan célebre como Díaz atacaría sin las órdenes de López. En última instancia, la batalla de Curupaití fue simplemente una nota al margen y un éxito temporal, en lo que eventualmente se convertiría en un casi exterminio del pueblo paraguayo. Estas sangrientas batallas fueron seguidas de un periodo de inactividad, causado principalmente por una epidemia de cólera que causó miles de bajas en ambos bandos. Tras el descalabro, Mitre regresó a Buenos Aires. Ahora bajo dirección brasileña, la resistencia paraguaya en el sur fue vencida, y al momento de salir Mitre del gobierno en 1868, se iniciaba el ataque brasileño hacia Asunción. Después de que Paraguay fue derrotado en la guerra convencional, llevó a cabo una resistencia guerrillera prolongada, una estrategia que resultó en una mayor destrucción del ejército paraguayo y la población civil. Gran parte de ésta perdió la vida debido a las batallas, el hambre y las enfermedades. La guerra de guerrillas duró 14 meses, hasta que el presidente Francisco Solano López fue asesinado en acción por las fuerzas brasileñas, en la batalla de Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870. Las tropas argentinas y brasileñas ocuparon Paraguay hasta 1876. Fue la guerra más mortífera y sangrienta en la historia de América Latina. Paraguay sufrió grandes bajas, pero incluso hoy se disputan las cifras aproximadas, llegando a contar la cárcel de genocidio, con alrededor de un 60% de la población paraguaya exterminada y un 90% de los hombres, lo cual es muy suavizado en el film, pues si bien se muestran heridos paraguayos, siendo estos atendidos por los argentinos, la mayoría de heridos que se ven son estos últimos. Paraguay además se vio obligado a ceder al territorio en disputa Argentina y Brasil. Un nuevo gobierno pro-brasileño se instaló en Asunción en 1869, mientras que Paraguay permaneció ocupado por las fuerzas brasileñas hasta 1876, cuando Argentina reconoció formalmente la independencia de ese país, garantizando su soberanía y dándole el estatus de Estado Tapón entre sus vecinos más grandes. Después de la guerra, Argentina enfrentó muchas revueltas federalistas contra el gobierno nacional. Económicamente se benefició de haber vendido suministros al ejército brasileño, pero la guerra en general disminuyó el tesoro nacional, aunque contribuyó a la consolidación del gobierno centralizado después de sofocar las revoluciones y el aumento de la influencia del ejército. Se ha argumentado que el conflicto jugó un papel clave en la consolidación de Argentina como estado-nación, el cual se convirtió en uno de los más ricos del mundo a principios del siglo XX, y fue la última vez que Brasil y Argentina asumieron abiertamente un papel tan intervencionista en la política interna de Uruguay. Hoy en día, las causas y repercusiones de la guerra son ampliamente debatidas en todas las naciones implicadas, tradicionalmente afirmando que el conflicto fue una guerra de agresión imperialista movida por intereses británicos detrás de los aliados, sobre todo en Paraguay, la cual es la creencia revisionista más popular. Por otro lado, Argentina tiene sus propias disputas sobre las controversias de la guerra, muchos pensando que el conflicto fue una guerra de conquista de Mitre y no una respuesta a la agresión. De cualquier modo, no se puede negar el coraje y entrega del valeroso pueblo paraguayo, que aún estando al borde de la completa aniquilación, siguió presentando batalla a vecinos más poderosos, reafirmando así la intrepidez y valor que tenían como pueblo, no siendo ésta la única vez que lo hicieran. En un conflicto que tal vez fue innecesario, pero que hoy forma parte integral de la identidad paraguaya, recordándonos que no debe volver a estallar ninguna guerra entre naciones hermanas americanas. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la guerra de la triple alianza, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like y compártelo si te ha gustado. Quiero agradecer a mi seguidor Mascarín que me sugirió el título del film. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.